Hola, sobrinada, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos en el 2021. Se nos pasó así, yo creo a todos, pero bueno, ya se pasó. Bueno, el caso es que ya COVID, ya me vacuné de la influenza, ahora me inundé, estoy llegando a mi casa, estoy viendo todo este desbaracuste, pero yo ahí circulo. Pero se muere Armando Manzanero, y Armando Manzanero, sus canciones eran de mi época, pero ¿saben qué? Yo he tenido muchas épocas, por eso es que canto muchas. Entonces yo dije, voy a hacer un álbum y se los voy a subir, pero que copyright, que no se puede, que no. Entonces yo dije, pues sí voy a poder, porque yo voy a cantar. Y a ver, ¿quién me va a impedir? Y ahí les va. Aquí tengo mi lista de los nombres de las canciones. Vamos a empezar con Adoro. Adoro la calle en que nos vimos, la tarde en que nos conocimos. Adoro los besos que nos damos, las noches que pasamos. La verdad, no me sé bien la letra, pero por ahí va. Somos novios, somos novios. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más bello de este mundo. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Otra. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas bellas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Bueno, ahora te extraño. Te extraño cómo se extrañan las mañanas bellas. Te extraño. Ay, se me olvidó. Bueno, otra. La otra tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Acá hay una que copia el cachito. Esperaré a que sientas lo mismo que por mí, a que la luna nos mire, la mires del mismo color. Esperaré a que en mis brazos encuentres calor. Que mi presencia sea el modo en que quieras estar. No sé por qué. Te esperaré. Ah, la de no, la de no. No, porque con tus besos no encuentro dulzura. No, porque tus reproches me dan amargura. No me pidas nunca que vuelva otra vez. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, no. Ah, esta, una de las más nuevas de la novela, esta de No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Con la noche que me diste, con los besos que me diste, no sé tú. Bueno, miren, son tantas, tantas canciones, y todas tan bonitas. Hay una de duetos, la verdad, increíble. Pero bueno, queridas sobrinos y sobrinos, vivan la vida, escuchen música, disfruten, disfruten esta época. Ay, ya, ya, ya me siento, Luis Miguel. Bueno, no, 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 pero sí, disfruten todo lo que nos está pasando. Escriban cartitas de amor. Es padrísimo que te den una carta de amor. Es lo máximo, más que un regalo ostentoso, que te den un papelito donde te digan te amo o eres lo máximo. Todos somos vanidosos, pero cuando nos dicen cosas lindas, nos encantan. Que tengan un año 2021 lleno de amor, y a don Armando Manzanero nos dejó. Él no se va a morir nunca, porque él, como Juan Gabriel y como otros, nos dejan un legado. ¿Qué dónde? ¿Dónde creen que se nos va a olvidar todas esas canciones? Feliz año para todos, los quiero mucho y ¡viva el amor! Y sobre todo, ¡viva la fiesta de la vida! Bye.